Bueno, entonces este es el taller preparatorio al parcial número 3 de cálculo diferencial. Bueno, entonces me confirman si están viendo la definición de la derivada, por favor. Bueno, listo. Ve que tan chévere, porque en la clase, en el taller pasado, pues siempre hubo mucho problema con lo de las diapositivas. Entonces, tenemos que la derivada representa... La derivada va a representar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta función, esta función que está aquí en rojo, ¿sí? Y entonces la derivada, si yo derivo esa función y reemplazo, por ejemplo, este punto de la derivada, en la derivada de esa función, ¿qué me va a dar como resultado? Pues me va a dar la pendiente de esa recta tangente. Eso es lo que significa. Que si yo derivo esa función que está en rojo, pues me va a dar la pendiente. La pendiente. Bueno, ¿y qué es la pendiente? Pues recordemos, según lo primero que nosotros vimos en cálculo diferencial, que la pendiente es el grado de inclinación de una recta, ¿sí? ¿O hay alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? A ver que... Listo. Entonces, la derivada va a representar eso, la pendiente de la recta tangente a la función. Y entonces existen unas definiciones, ¿listo? Unas definiciones que son estas que hay acá a mi derecha. Y es que la derivada se puede escribir como un... como límite, ¿sí? Eso es, límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición para uno hallar la derivada de una función de forma genérica. Esta segunda definición es para yo hallar la derivada de esta función en un punto especificado. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar... Vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar esas definiciones. Bueno, y la notación. La notación de la primera derivada de una función. ¿Qué es notación? Pues, o sea, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, una función sabemos que se escribe como f de x, ¿no? Se escribe f de x. Pues, la derivada se va a denotar como f' de x. Esto se va a leer como f'. También la podemos denotar. Ustedes saben que y es una función. Y igual a x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, yo puedo colocar simplemente de y de x. ¿Sí? Bueno, yo puedo aquí simplemente también colocar la función completa. Como es este el caso. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado de x. También está esta anotación. Está esta. Y está esta. Las que más me gustan a mí, pues, son la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. Esta 4, la verdad, no la uso casi. Entonces, pero bueno, acá en estas diapositivas vamos a tratar de usar el mayor número de notaciones posibles para que ustedes queden bien claros en eso. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Saben que también pueden hablar? Sí, algo. Pero también en este taller voy a estar leyendo el chat. ¿Vale? Y bueno, ustedes saben que uno puede derivar una derivada. Si yo derivo la primera derivada de una función, me da la segunda derivada. Entonces, podemos hablar de la notación de otra, pues, de la segunda, tercera, cuarta derivada. Y, entonces, la notación va a ser así. Y prima, prima, dos comillas acá. Lo mismo acá, dos comillas. Esta me parece que es muy bonita. Y creo que esta la usan mucho en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Estas son como las notaciones ya de forma enésima. Y, pues, cuando estén en el cálculo diferencial, de pronto sí les va a tocar usar, derivar varias veces una función. Digamos, cuando estén ya viendo la parte de series de Taylor y McLeod. Pero bueno, eso ya es otro tema. En este caso, solamente necesitan saber cómo se escribe. Entonces, que si yo derivo la primera derivada, me surge esta segunda. Si yo derivo la segunda, me da la tercera. Si derivo la tercera, me da la cuarta. Y así sucesivamente. Y esto es como la forma en la que se escribe. Listo. Entonces, tenemos derivabilidad y continuidad. Vamos a utilizar esta definición alterna de la derivada, que igual se las presenté al principio del taller. Y es, si este límite existe, y este también, y además son iguales, pues, entonces se le van a denotar derivadas laterales. ¿Sí? Se dice que una función es derivable en un intervalo cerrado, si es derivable en el abierto. Y existen además las derivadas laterales por la izquierda en A, por la izquierda en B. ¿Qué significa básicamente eso? Que si yo tengo, por ejemplo, la recta, la recta numérica, por ejemplo, por acá. Tengo un punto A acá, y tengo un punto B acá. Vamos a decir que es derivable la función que esté definida en ese intervalo. ¿Sí? Vamos a decir que es derivable la función que esté en ese intervalo. Sí, es derivable en el abierto. Y además, existen las derivadas laterales por la derecha en A, es decir, cuando me acerco a A, es decir, el límite, el límite con esta forma existe por la derecha en A. Y si yo hallo ese límite por la izquierda en B, ¿sí? Eso es simplemente, ¿sí? Que una función que esté definida en este intervalo, por ejemplo esta, ¿sí? Va a ser derivable en el intervalo cerrado, si es derivable en el intervalo abierto. Y además, esos límites, o bueno, esas derivadas laterales en A por la derecha y en B por la izquierda, pues existen. ¿Listo? Entonces vamos a ver todo esto con un ejemplo. Este es el típico ejemplo que usan los profesores en clase. Quisiera saber si ustedes ya lo hicieron como para no tener que repetirlo. Bueno, hay una nota importante y es que continuidad no implica derivabilidad, pero derivabilidad sí implica continuidad. Listo, es decir, que una función sea continua no significa que la función sea derivable. Puede ser, como puede que no. Pero que sea derivable sí implica, o sea, tiene que ser continua para poder que sea entonces derivable. ¿Vale? Bueno, este ejercicio ya lo hicieron ustedes o como para pasar a otro. No, entonces hagámoslo. Entonces nosotros conocemos esta definición del valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto, el valor absoluto de una función, bueno, el valor absoluto de un X se define como qué? Como menos X si X es menor que cero. ¿Sí o qué? ¿Estamos bien? Listo. Y sabemos también que sería X solita si X es mayor o igual que cero. Entonces, vean que si yo evalúo la derivada en X igual a cero ¿Qué va a pasar? Que esa función va a tomar dos valores distintos. Va a tomar uno cuando es menor que cero y otro cuando es mayor o igual. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta. Ah, bueno, tengo que usar derivadas laterales. Sabemos que en X igual a cero es continua. ¿Sí? En X igual a cero es continua. En caso tal de que no lo supiéramos pues habría que evaluar continuidad porque puede que de esto, por ejemplo, una gráfica de esta forma porque puede que las derivadas laterales acá existan. ¿Sí? Puede. Y obviamente no es continua por lo tanto no sería derivable en el de X igual a cero. Así que mucho cuidado. Primero evalúan continuidad. ¿Por qué no lo hacemos acá? Pues en este ejercicio porque ya de antemano sabemos que valor absoluto de X es continua en su dominio. En cero específicamente. ¿Listo? ¿O hay alguna duda? ¿Saben que también pueden hablar por el micrófono? Listo. Entonces escribamos la derivada. Límite. Vamos a ir entonces límite. Cuando X tiende a cero vamos a hacerlo por la izquierda primero. Y bueno la fórmula nos decía esto. Voy a escribirla por acá arriba. La fórmula es límite cuando X tiende a c de F de X menos F de C sobre X menos C. ¿Listo? Esta es la fórmula que vamos a utilizar entonces. Entonces ¿Quién sería F de X en este caso? Valor absoluto de X pero sabemos que valor absoluto de X cuando toma números cercanos a cero por la izquierda y que es cero por la izquierda? Cero por la izquierda serían valores negativos ¿no? Sí o qué? Serían valores negativos. Entonces como son valores negativos tomo la parte que me dice que es menos X. X ¿Listo? Menos F de C es decir F de F de de cero por la izquierda por así decirlo pero eso nos va a cero ¿no? ¿No? y lo mismo acá abajo queda X menos el número que hay aquí por la izquierda ¿quién es ese? Cero el mismo cero y esto sabemos que tiene que dar igual al límite cuando X tiende a cero por la derecha de F de X pero los ceros de F de X por la derecha sabemos que es X menos F de cero por la derecha quedaría cero ¿sí? y aquí sería X menos cero ¿no? Entonces ya simplificamos esa expresión y me queda entonces límite cuando X tiende a cero por la izquierda de menos X sobre X ¿sí? Podemos eliminar los ceros y luego me queda aquí límite cuando X tiende a cero por la derecha de X sobre X este de acá va a dar menos uno igual a y este de acá va a dar uno es decir uno menos uno igual a uno eso es verdad esto es falso ¿no? por lo tanto F F de X no es derivable en X igual a cero ¿sí? En caso tal de que acá si nos hubiera dado algo verdadero por ejemplo uno igual a uno pues entonces F' de F' de cero en ese punto entonces sería igual a uno en caso tal de que acá nos hubiera dado uno pero como nos dio algo falso podemos afirmar de que F de X no es derivable en X igual a cero ¿alguna duda de este ejercicio? o procedemos ya con el otro listo listo entonces sigamos con el otro bueno tómenle entonces el bandallazo para que no les quede muy feo bueno entonces dice el otro encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que está dada por la función F de X igual a X a la 3 menos X más 2 en el punto 2,3 listo entonces voy a borrar a ver que me que me invento por acá voy a abrir en el la pizarra eso entonces nos dan una F de X una F de X que es F de X va a ser igual a que a X a la 3 menos 2X más 2 X a la 3 menos 2X más 2 si y nos dicen que hay que hallar hallar la recta tangente a 2,3 listo hay que hallar eso entonces cuando ustedes les digan cuando ustedes les digan hallar la recta tangente de una función pues a un punto de una función de una vez ustedes dicen la derivada la derivada eso es entonces uno como les había dicho la definición de la derivada me confirman si están viendo el chat por favor dice el chat la pizarra listo entonces habíamos dicho en la definición que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en este caso es la función en un punto especificado hay dos métodos para resolver este ejercicio uno es aplicando derivadas laterales donde pues sería límite cuando x tiende a a a un c x tiende a un c sabemos que esto es x y esto es y entonces cuando x tiende a 2 de f de x menos f de c f de c sobre x menos c y resuelven ese límite el otro es resolverlo por la otra definición es decir límite cuando x tiende perdón cuando h cuando ahora se me perdió pues el el dibujito eso límite cuando h h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h por cuál de los métodos quieren hacerlo les doy esa libertad listo ya sacamos la diferencia es que si ustedes a ver que si ustedes lo hacen por acá ustedes están hallando la derivada en este punto específico en el que ustedes especifican acá en cambio si ustedes lo hacen por acá hallan la derivada de la función la derivada general en términos de x y ya ustedes reemplazan el punto que les dé la gana en cambio acá ustedes solamente hallan un numerito y este hallan es la derivada general por ejemplo si ustedes hacen x a la 2 la derivada de x a la 2 les va a 2x en base a este listo en base a este pero si ustedes hacen x a la 2 en el punto 1 pues les va a dar simplemente 2 y ese 2 solamente es para ese número listo esa es la diferencia que este es o sea que es mejor el segundo si ustedes quieren hallar la derivada de una función general en general si pero si ustedes necesitan por ejemplo un punto como este es el caso pueden usar esta o esta como quieran si solo solo que esta es como la forma general que ustedes necesiten pues hallar como la derivada en varios puntos si eso es entonces bueno hagámoslo por la primera ve por la segunda que fue la que me dijeron voy a cambiar el colorcito a esto entonces por el por límite también se puede escribir así delta de x tiende a 0 sabiendo que delta de x es una sola palabra o sea no es delta de x o sea no es un no es triangulito x separado no esto lo van a tomar como una sola palabra cuando delta de x más x menos bueno acá es mejor colocarlo de pronto para que no se vayan a confundir esto es x más delta de x menos f de x sobre delta de x y esto lo vamos a hacer entonces por esta definición quedándonos entonces límite cuando h tiende a 0 si para evitar como problemas o sea esto es como la forma bonita la estilizada que usan los matemáticos nosotros lo vamos a usar con h para evitar enredos entonces antes de hacer este límite vamos a decir sabemos entonces que f de x es igual a x a la 3 menos 2x más 2 listo lo que ustedes metan acá lo reemplazan donde está la x si o que eso es lo que ustedes hacen por ejemplo si yo hago f de 2 entonces donde está la x coloco un 2 eso es ahora que es f de x más h pues donde estaba la x ahora pongo un x más h entonces me queda x más h a la 3 menos 2 por x más h más 2 listo alguna duda de eso que acabé de hacer entonces en base a eso ya si no reemplazar en esta fórmula ya podemos reemplazar quedando límite cuando h tiende a 0 de f de x más h que lo tenemos ahí x más h a la 3 menos 2 x más h más 2 menos menos ¿quién? menos f de x ¿no? y f de x también lo tenemos ahí definido que es x a la 3 menos 2 x más 2 tengan mucho cuidado con ese menos porque muchos no colocan esos paréntesis o cochetes y pues al final afectan toda la expresión pues este menos me afecta toda la expresión y muchos no lo hacen sobre h entonces ustedes saben que si yo al lugo me queda una división sobre 0 entonces nosotros tenemos que eliminar esa indeterminación ¿cómo? pues operemos ¿cómo operamos? lo que podamos hacer ¿qué podemos hacer ahí por ejemplo? resolver ese ese binomio al cubo resolvamos ese binomio al cubo hacemos distributiva de ese menos y también del menos 12 entonces queda límite cuando h tiende a 0 de x al cubo un binomio al cubo ¿sí? porque recordemos la fórmula de un binomio al cubo un binomio al cubo un binomio al cubo a más b por ejemplo a más b por ejemplo al cubo es igual a el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo entonces apliquemos esa fórmula acá me queda entonces el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo ¿sí? más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo menos entonces me queda menos dos por x queda menos dos x luego me dice menos dos por h queda menos dos h listo ¿hay alguna duda desde el momento? menos dos h luego más dos y ese menos que me afecta toda la expresión o sea menos x a la tres más dos x menos dos listo y todo está sobre h veamos a ver qué se nos simplifica por ejemplo este x a la tres se nos va con este menos x a la tres ¿sí? por ejemplo este dos x este dos x se me va con este dos x ¿no? ¿qué más se me simplifica muchachos? por ejemplo este dos este más dos se me simplifica con este menos dos ¿no? y veamos a ver qué nos queda entonces me queda límite cuando h tiende a cero de tres x a la dos h más tres x h al cuadrado más h al cubo y ya ¿sí? ok que eso es lo que nos queda muchachos y todo está sobre h listo podemos sacar factor como un h y vea que se nos va a cancelar entonces con la h de abajo límite cuando h tiende a cero de h que multiplica a tres x al cuadrado más tres x h más h al cuadrado ¿no? todo sobre h te falta el menos 2h el menos 2h ah sí 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 el menos 2h lo voy a meter entonces acá menos 2h eso entonces aquí me quedaría dentro un menos 2 ¿no? me quedaría entonces este h me queda al cuadrado menos 2 ¿sí? estamos de acuerdo bien ahora sí se cancelan las h y que me queda límite cuando h tiende a cero de 3x al cuadrado más 3x h más h al cuadrado menos 2 procedemos a reemplazar porque ya eliminamos la indeterminación y me queda 3x al cuadrado me queda entonces 3x al cuadrado vean que si yo me emplazo entonces cero acá me queda cero por 3x 3x es una constante porque no depende de de h en este caso y bueno entonces me queda cero cero al cuadrado de cero me queda menos 2 listo y esto se le denota como f prima de x listo ahí no terminó el ejercicio vean que si yo hubiera aplicado reglas de derivación si yo hubiera derivado esto vean que si yo hubiera derivado x a la 3 menos 2x más 2 que me queda 3x a la 2 menos 2 y entonces obviamente por reglas de derivación sale de 1 solamente que este es como para para que entendamos de donde viene bueno el ejercicio no acabado hay que hallar la hallar la recta tangente al punto 2,3 entonces que es lo que hacemos pues recortemos ecuación ecuación de una recta la ecuación de una recta es y menos y sub cero es igual a menos a m por x menos x sub cero listo esta es la ecuación de la recta entonces y si no reemplazar y y x son variables entonces solamente reemplazamos el y sub cero y el x sub cero listo entonces hay que hallar esa pendiente entonces sabemos que la pendiente que la deriva de la pendiente la recta tangente de la curva entonces reemplazamos la pendiente en 2,3 va a ser igual va a ser igual a que a 3 por 2 a la 2 menos 2 y eso que me da 2 por 2 4 4 por 3 12 12 menos 2 10 si porque puedo asegurar que esto es la pendiente pues por la definición de la derivada y entonces ya reemplazamos nosotros sabemos que 2,3 es un punto que pertenece a la recta estamos de acuerdo claro porque si yo tengo la gráfica y hallo la derivada en este punto y trazo la recta tangente vea que ese punto pertenece a la gráfica entonces como pertenece a la gráfica yo puedo reemplazar en la ecuación de la recta me queda y menos y sub 0 que sería 3 igual a la pendiente que nos dio 10 donde 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 acá en el m acá si listo nosotros sabemos que la la derivada eso que la derivada es la pendiente de la recta tangente si entonces la pendiente de la recta tangente al punto 2 coma 3 esta si es igual a vea la la lo que nos dio por acá mira lo que nos dio por acá 3x al cuadrado menos 2 esa es la derivada yo reemplazo el 2 ahí en las x si si por ejemplo hubiera una derivada implícita o sea 3x y por ejemplo entonces el 2 lo reemplazo en la x y el 3 en la y si entonces eso es lo que uno hace realmente ah bueno mira mira acá encima mira acá encima nosotros eh miren lo que pasa que es que el sistema de coordenadas estado por x y y si si yo por ejemplo le diera aquí el valor de 3 pues estoy diciendo que esto es y si ustedes van a la derivada ven que eso es falso el y no no aparece acá si el y no aparece acá entonces no se reemplaza el 3 ahora de que nos sirve el 3 el 3 simplemente nos sirve para reemplazar el y sub 0 listo entonces reemplazo el 2 en la derivada y me queda 2 al cuadrado que es 4 4 por 3 12 menos 2 10 entonces digo que esto es igual a 10 alguna duda hasta el momento o algo no quedó claro entonces se reemplaza el 2 eso se reemplaza el 2 porque porque la derivada está en términos de x en caso tal de que hubiera quedado en términos de x y de y se reemplaza el 2 donde está x y el 3 donde está la y listo ahorita vamos a hacer un ejemplo de esos de 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 eso es derivada implícita vale alguna otra duda listo entonces ya seguimos reemplazando seguimos reemplazando acá entonces y menos y sub 0 y quien es y sub 0 y sub 0 viene a ser 3 igual a 10 que es la pendiente por x menos x sub 0 que es 2 la gracia es dejarlo de la forma y x más b y igual a x mx más b listo entonces queda y menos 3 igual a 10x menos 20 haciendo pues la distributiva entonces me queda y igual a 10x y pasa el 3 a sumar entonces me queda menos 17 hay otra forma de uno expresar una recta aparte de esas formas está también ax más by más c igual a 0 listo entonces ¿cómo se puede escribir eso? como 10x paso la y resta menos y menos 17 igual a 0 y ahí está la respuesta y listo muchachos eso es todo en este ejercicio hay alguna duda recuerden que pueden hablar por el micrófono para para mayor facilidad entre ustedes pues vale listo entonces tómenle ya pantallazo tómenle el pantallazo para que sigamos con el próximo ejercicio en caso tal de que nos pidan hallar espérame un momento por favor si nos piden hallar la recta normal es la recta normal sabemos que es tenemos una gráfica a ver una gráfica más bonita tenemos entonces la pendiente la de esta si o que tenemos la tangente en este caso ya tenemos la tangente si o que ya lo que uno hace bueno ni siquiera tenemos que sacar esta ecuación lo que uno hace es aplicar el teorema que nos enseñaron al principio que si yo multiplico dos pendientes y me dan menos uno es entonces porque las rectas son perpendiculares no y recordemos y recordemos que la recta normal se define como la la me quedo fea como la perpendicular a la tangente si entonces ya ustedes hallan el punto ya ustedes hallan la la pendiente pues porque ya ustedes tienen esta pendiente ya tienen diez entonces lo que hacen es cogen esta ecuación cogen esta ecuación y simplemente despejan la pendiente de la normal y ya como saben que este punto este punto también pertenece a la normal entonces queda prácticamente de esta misma forma y menos tres menos uno sobre diez creo menos uno sobre diez x menos dos eso es básicamente con la normal listo bueno ya espero que le hayan tomado el pantallazo así que pasemos a otro ejercicio new share listo listo entonces veamos las reglas de derivación ejercicios de ese estilo pueden haber miles pues obviamente claro pueden haber muchos pero pues pueden haber muchos pero la gracia no es hacer todos del mismo tipo sino variar realmente listo entonces sigamos después y esto que como se activa listo muchachos están viendo el título de reglas de derivación bueno entonces la derivada de una constante es cero eso es la derivada de una constante es cero la derivada de la función identidad es decir y igual a x es uno si de forma más genérica la derivada de una potencia es bajo el exponente que tenía y le restó uno el exponente por ejemplo esta segunda regla de derivación es simplemente un caso particular de esta porque vean que si yo derivo esta usando esta regla es bajo el exponente y me queda uno me queda uno menos cero menos uno me queda cero x a la cero va a dar uno entonces vean que me queda uno este es simplemente un caso particular de esta vale entonces esto es la regla de derivación de una potencia bajo la potencia y le resto uno a la potencia eso en caso tal de que esto sea x ya después veremos para otra cosa entonces tenemos que la derivada de una suma o diferencia de funciones la derivada de una suma o diferencia de funciones es la la es la suma de las derivadas o sea yo puedo repartir este esta derivada a cada una como si fuera el machetazo de que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado solamente que esto no es un exponente ojo eso no es un exponente entonces por eso es que no aplica por así decirlo el machetazo listo entonces mucho ojo que esto lo pueden hacer acá que este la derivada reparte luego la derivada de un producto de funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado si pueden copiar esto al contrario como quieran o sea pueden colocar este acá este acá a lo que me refiero es esto que ustedes pueden hacer esto ustedes pueden escribir esto como g' de x por f de x más f' de x o sea conmutan la suma pueden hacerlo esto se puede se puede en producto de funciones en el cociente de funciones no se puede listo veamos entonces la derivada de un cociente es la derivada del primero por la el segundo es el de abajo sin derivar menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar sobre la de el de abajo al cuadrado listo eso es este si no conmuta porque esto es una resta luego la derivada de una constante por una función es que yo puedo sacar la constante y derivar la función esta regla es demasiado útil porque los muchachos cuando están aprendiendo a derivar creen que tienen que aplicar producto entre estas dos cosas y no no es necesario listo la regla de la cadena es que si yo tengo dos funciones compuestas tengo una función compuesta de f compuesto g entonces yo derivo la de afuera y lo de adentro me queda igual por la deriva del de abajo veamos eso en un ejemplo ahora como eso que wish y whiteboard share wish y all the out listo bueno entonces vamos a hallar la derivada de esto de y igual a 7x a la 3 menos 2x y aquí aplicamos todas las reglas de derivación vistas al cuadrado y eso a la 1 medio listo tenemos que hallar la derivada de esa función listo muchachos entonces primero noten que hay hay una función dentro de la función x a la 1 medio si o que entonces que es lo que vamos a hacer con eso que es lo que vamos a hacer pues entonces eso me implica que hay una 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 cadena si vean que es una función dentro de la función x a la 1 medio entonces vamos a aplicar cadena deriva el de afuera entonces la derivada y prima entonces tenemos que y prima es igual a bajo bajo el exponente la derivada de un exponente es bajo el exponente lo de adentro me queda igual 7x a la 3 menos 2x sobre 4x a la 2 más 1 al cuadrado y y eso a la 1 medio menos 1 1 medio menos 1 menos 1 bueno 1 se puede escribir como 2 medios ¿no? entonces queda 1 menos 2 menos 1 medio listo ya derivamos la función externa ahora derivemos la función interna para que no se pierdan mucho pueden dejarlo denotado o sea 7x a la 3 menos 2x sobre 4x a la 2 más 1 al cuadrado y ¿cómo denotamos eso? con esto que hay que derivarlo y ya listo ¿alguna duda hasta el momento muchachos? entonces resolvamos esa integral esa derivada es que aquí al lado están dando un como un tallero una clase de cálculo integral entonces es que resolvamos esa integral entonces ya sigamos resolviendo esta derivada y de prima igual a un medio de me queda 7x a la 3 menos 2x sobre 4x a la 2 más 1 al cuadrado todo todo a la menos un medio por la derivada de esto y la derivada de esto es un cociente ¿no? entonces ¿cuál es la derivada de un cociente? el de arriba derivado o sea 7x a la 3 o sea voy a dejar todo expresado menos 2x derivado por el de abajo sin derivar menos el de abajo derivado 4x al cuadrado más 1 al cuadrado derivado por el de arriba sin derivar ¿sí? todo eso sobre el de abajo al cuadrado o sea que queda 4x al cuadrado más 1 al cuadrado y todo eso al cuadrado ¿listo? entonces ya es sin no resolver esas 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 derivadas ¿listo? por propiedad de los exponentes sabemos que a cambiar el color para que no siempre sea como el mismo por propiedad de los exponentes sabemos que si yo tengo un cociente acá adentro y un y un exponente negativo yo puedo intercambiar eso o sea que me quedaría que y y y un exponente es igual a un medio de 4x al cuadrado más 1 al cuadrado sobre 7x a la 3 menos 2x y ya el exponente queda positivo a la un medio por la derivada de 7x a la 3 entonces es el 3 lo bajo a multiplicar al 7 entonces queda 3 por 7 21 21 le doy esto un exponente ah bueno ¿dónde te perdiste? acá lo que pasa es que hay una propiedad de los exponentes que si yo tengo por acá por ejemplo a sobre b a la menos c se puede escribir como b sobre a a la c es decir intercambio lo que hay aquí adentro y dejo el exponente positivo eso fue lo que hice ahí listo ahora como tenemos que sacar estas derivadas si porque esto es derivada eso no es un exponente esto es derivada derivada si hay que hay que seguir derivando si no es que ya hayamos terminado el ejercicio hay que dejar todas las derivadas listas entonces queda por el una de las por la regla de la potencia queda que aquí ustedes ven el lapicito muchachos muchachos ustedes ven el lapicito entonces este 3 lo bajo y multiplica el 7 3 por 7 21 y le resto 1 es exponente 3 menos 1 da 2 menos y la derivada de esto es saco la la derivada de 2x es saco la constante si la derivada de esto es saco la constante y derivo simplemente eso y me da 2 entonces me queda menos 2 listo y el otro queda normal menos la derivada de esto es eso es otra cadena entonces bajo el 2 si ok bajo el 2 y me queda eso de adentro igual 4x a la 2 más 1 y le resto un exponente me queda 2 menos 1 queda 1 por la derivada interna la derivada interna es la derivada de 4x a la 2 más 1 entonces bajo el 2 me queda multiplicando y me queda 8x la derivada de una constante es 0 entonces me queda simplemente 8x listo y ya me queda esto y ya que ya no me quedan más cosas para derivar y bueno por propiedad de los exponentes multiplico estos dos entonces me queda 4x a la 2 más 1 a la 4 listo alguna duda hasta el momento antes de continuar para empezar a simplificar listo entonces voy a hacer lo siguiente de otro color entonces vean por ejemplo que este yo puedo sacar factor común un 4x a la 2 más 1 si o que vean que si yo saco ese factor común se me cancela con uno de los de abajo entonces eso es lo que voy a hacer y prima igual a un medio de 4x a la 2 más 1 al cuadrado sobre x a la 3 un medio listo entonces saco ese factor común y me queda 4x a la 2 más 1 que me va a multiplicar a todo lo de arriba ¿no? o sea 21 x al cuadrado menos 2 4x a la 2 más 1 ya no está al cuadrado muchachos vean que ya no está al cuadrado porque este vean que si hago la multiplicación entre ellos 2 me queda al cuadrado menos 2 por 8 16 x 7x a la 3 menos 2x listo sobre 4x a la 2 más 1 a la 4 vean que entonces ahí si procedo a cancelar este me queda entonces en 3 y este se me va quedando entonces y prima igual a un medio de 4x al cuadrado más 1 al cuadrado 1 medio sobre 7x a la 3 menos 2x que multiplica entonces a 21 x a la 2 menos 2 4x a la 2 más 1 menos 16x 7x a la 3 menos 2x 7x a la 3 menos 2x a la 3 y listo muchachos esa es la derivada de esa función bello que es eso en efecto es la que yo había pues hecho en ese entonces si o que si está bien entonces tomenle pues el pantallazo el debido pantallazo para que continuemos hay alguna duda muchachos o todo claro listo listo entonces continuemos creo que había 8 métodos más fácil para resolverlo pero bueno bueno entonces antes de empezar con la introducción bueno la regla derivación de las funciones trigonométricas hay que tener en cuenta ¿cuál? esta ¿listo? entonces regolvemos estas identidades trigonométricas recordemos entonces que seno se puede decir como 1 sobre consecante coseno como 1 sobre secante tangente como 1 sobre cotangente cotangente como 1 sobre tangente secante como 1 sobre coseno cosecante como 1 sobre seno tangente como seno sobre coseno y cotangente coseno sobre seno si usted se sabe estas tres pues usted puede sacar despejando estas tres listo fácilmente pues lo mismo acá pero bueno y esta es loco aquí fundamental de la trigonometría pero me dijeron que eso era la identidad pitagórica esa es la identidad pitagórica y bueno súper importante para lo que vamos a hacer también recordemos estas definiciones estas definiciones que eran las que trabajábamos en límites la suma de ángulos importante en este caso para la demostración de las reglas de derivación de las trigonométricas de las derivadas de las funciones trigonométricas son muy importantes y bueno empecemos la derivada del seno va a ser coseno la derivada del coseno es menos seno la derivada de la tangente es secante cuadrado la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado la derivada de la secante es secante por tangente la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente y bueno los profesores usualmente demuestran la herida del seno o la herida del coseno sin mucho la herida de la tangente en este caso nosotros vamos a hacer la de la cotangente ¿les parece? listo entonces vamos a aplicar literalmente lo mismo de ahorita vamos a compartir si estas clases quedan grabadas si entonces vamos a compartir voy a borrar todo lo que hay acá y bueno entonces la deriva de la cotangente bueno la derivada se va a calcular por medio de esta límite cuando h tiende a cero de f de x más h pues las grabaciones se las envía el trabajo social de bienestar virtual creo si porque esto se demora dos horas en en cargarse y pues de aquí a que eso cargue listo entonces y por qué se usa esta porque no usamos la otra definición porque la otra definición es en un punto específico y aquí queremos hallar la derivada en todo para toda para toda la función listo entonces por eso vamos a usar esa entonces hallemos ah bueno eso es f de f prima de x hallemos cotangente de x derivada listo entonces recordemos que f de x es igual a cotangente de x donde está la x pongo la x y f de x más h va a ser cotangente de x más h listo entonces ya si no reemplaza en nuestra en nuestra derivada quedando entonces límite cuando h tiende a cero de f de x más h que habíamos dicho que es cotangente de x más h menos cotangente de x menos cotangente de x sobre h listo que podemos hacer ahí podemos escribir la cotangente como en términos de tangente la gracia es dejarlo todo en términos de cosas que nosotros sabemos trabajar y sabemos que esto es 1 sobre la tangente de x más h menos 1 sobre la tangente sobre h procedemos a hacer esa suma de fraccionarios límite cuando h tiende a cero de tangente de x por tangente de x más h aquí queda tangente de x menos tangente de x más h y todo sobre h hacemos ley de extremos y medios es decir ley de la oreja y me queda tangente de x menos tangente de x más h sobre h tangente de x y tangente de x más h nosotros tenemos que llevar esto a las definiciones y cuáles son las definiciones la de seno sobre x y todo eso entonces vamos a escribir la tangente en términos de seno y coseno aunque bueno hubiéramos hecho eso con la cotangente escribirlo en términos de coseno y seno pero bueno ya nos vinimos por acá entonces queda seno de x sobre coseno de x menos seno de x más h sobre coseno de x más h bueno entonces eso va con el límite lo de abajo no lo veo necesario transformarlo la verdad todavía al menos entonces queda hacemos esa suma de fracciones y me queda entonces coseno de x coseno de x más h seno de x coseno de x más h menos menos ¿quién? menos coseno de x seno de x más h ¿sí? y todo eso está sobre h tangente de x tangente de x más h ¿listo? volvemos a hacer los extremos y medios y me queda entonces seno de x vamos a hacer de una vez esta suma de ángulos la suma de ángulos del coseno es coseno del primero coseno del segundo menos seno del primero seno del segundo ah bueno ahí no me cabe pero bueno menos coseno de x seno de x más h entonces está sobre qué montón de cosas por Dios bueno de pronto podemos simplificar por ejemplo por ejemplo tenemos que coseno de x coseno de x más h todo por h por la tangente pero ¿qué es tangente? seno de x coseno de x seno de x más h sobre seno de x b coseno de x más h o sea ¿qué hemos aplicado hace un momento? pura algebra ¿no? entonces se me va este coseno de x con este y este con este y me queda entonces límite cuando h tiende a cero de seno de x que multiplica a bueno puedo de una vez hacer la distributiva ahí entonces seno de x por coseno u entonces me queda seno de x coseno de x coseno de h menos seno cuadrado de x seno de h ¿sí? ok menos coseno de x que multiplica seno del primero coseno del segundo menos más perdón seno del segundo coseno del primero ¿alguna duda hasta el momento? ¿no? alguna duda ¿alguna duda? entonces veamos a ver hagamos distributiva a ver ¿qué se puede hacer? entonces me queda el límite cuando h tiende a cero ya sé este color me está mareando entonces me queda el límite de seno de x coseno de x seno cuadrado menos coseno de x seno de x coseno de h ¿sí? menos seno de h por coseno cuadrado de x todo sobre h seno de x seno de x más h ¿listo? entonces veamos a ver si hay algo para simplificar ayúdenme ustedes con eso muchachos que yo ya no veo nada estoy ya ciego por ejemplo ¿qué se puede simplificar? por ejemplo este seno coseno y coseno esto se me va esto se me va con esto ¿no? y ya vea que me queda algo muy simplecito es más me queda tan simple que lo puedo colocar acá arriba cuando h tiende a 0 d puedo sacar bueno menos seno cuadrado de x seno de h menos seno de h coseno cuadrado de x sobre h seno de x seno de x más h listo ahora saco factor como un menos ese menos lo coloco aquí y lo puedo sacar del límite que me queda ahí me quedaría entonces y puedo sacar también factor como un seno de h seno de h que me va a multiplicar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre h seno de x seno de x más h ¿sí? vean que acá ya tengo una de las identidades yo puedo separarse el límite me queda menos el límite cuando h tiende a cero de seno de h sobre h por el límite cuando h tiende a cero de ¿qué seno cuadrado más coseno cuadrado muchachos según la identidad pitagórica? 1 ¿no? ¿por qué seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 me queda seno de x seno de x más h vean que este límite da 1 entonces me queda menos 1 sobre y bueno procedemos a reemplazar aquí vean que si yo reemplazo el h ya se me elimina la indeterminación entonces me queda seno de x por seno de x más cero o sea seno de x y esto da menos 1 sobre seno cuadrado de x y habíamos dicho que 1 sobre seno era cosecante o sea que queda menos cosecante cuadrado de x y esa es la deriva pues muchachos si le di mucha vuelta al principio al no convertir esos en coseno sobre seno ahí me disculpan pero la verdad que no la vi no la vi así en ese momento pero bueno vean que llegamos a la respuesta tómenle entonces pantallazo y pues tienen alguna duda de esta demostración listo entonces vamos a compartir las diapositivas y listo vean que en efecto esa es la derivada listo entonces veamos entonces la derivada implícita la derivada implícita se usa cuando no podemos despejar y en términos de x decimos que la función define a y como una función implícita de x como no se tiene una fórmula para y podemos obtener una relación para x y y y prima de x realmente que es lo que nos dice esto que cuando usted no pueda despejar y en términos de x aplique derivada implícita o cuando sea muy difícil de despejarla aunque usted puede aplicar derivada implícita siempre pero la gracia no es esa como así que derivada implícita siempre por ejemplo yo puedo aplicar derivada implícita acá tenemos tenemos la función y igual a x al cuadrado si yo derivo en ambos lados y me queda y prima de 2x ahí me queda una deriva implícita pues eso es esa notación es también de deriva implícita listo bueno y entonces vamos a hacerlo con un ejemplo entonces el método de deriva implícita nos dice derive normal la función derive normal la función y tome y como otra función distinta y cuando derives la y coloque una marquita que indique que has derivado y respecto a una variable si estamos derivando respecto a x sería de y de x o también hay muchos que usan y prima pero a mi personalmente me gusta más y de y de x si estás derivando respecto a y pues de y de t de x de t por ejemplo en caso de que nuestra función sea en términos de t listo hagámoslo pues entonces hagámoslo con este ejemplo como vamos a tomar y como otra función y no como constante entonces esto es una un exponente entonces sería bajo el exponente y queda al cuadrado derivo la y ¿cuál es la derivada de y? pues la derivada de y va a ser 1 y como ahí derive la y coloco una marquita que me indica que derive y más 7 por la derivada de y y la derivada de y es 1 como ahí derive la y coloco entonces la marquita de que derive la y y pues la derivada de esta es simplemente esto ya cuando tenemos esto cuando hayamos derivado este es el primer paso de derivar en ambos lados respecto a x y donde hayas derivado la y coloque una marquita pues despeje de y de x entonces vamos a sacar factor común de y de x que me multiplique entonces aquí en a3 y cuadrado esto no es un menos sino que a ver meto un borrador un borrador eso listo 3y cuadrado más 7 igual a 3x cuadrado despejamos de y de x eso me queda entonces paso esto a dividir 3x al cuadrado 3y cuadrado más 7 y aquí es donde podemos aplicar algo del ejercicio del primer ejercicio que en el primer ejercicio nos decían que hallara la pendiente en 2,3 entonces la pendiente en este caso sería en x reemplazo el 2 y donde esté y reemplazo el 3 y eso sería la pendiente en ese punto listo ahí como para ponerlos en contexto bueno eso es simplemente la derivada implícita empecemos con ejercicios entonces este tema es mejor que lo dejemos para para dentro de 8 días la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales aunque no es largo pero que dicen tenemos media hora todavía yo hago lo que ustedes digan hacemos más ejercicios que obviamente hay preparados obviamente hay más preparados ejercicios por ejemplo este este o sea hay ejercicios preparados solamente que no sé si ustedes quieran bueno al menos veamos pues la de listo al menos veamos esta que la derivada de Euler a la x es Euler a la x y que y ya solo con eso bueno entonces hagamos este ejercicio dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva dada por la función y a la 3 menos xy cuadrado más coseno xy igual a 2 en el punto 0,1 entonces ¿qué es lo que hacemos? primero derivar para hallar la pendiente ¿por qué? porque recortemos esto que necesitamos dos puntos y los dos puntos pues una coordenada ya nos las dan ya nos dan los dos puntos aumentamos la pendiente entonces ¿qué hacemos? derivamos esto implícitamente deriva en ambos lados la derivada de y a la 3 sería una derivada implícita donde y es por ejemplo la función interna entonces la externa sería y a la 2 por la derivada interna que sería de y de x menos esto es un producto de funciones mucho cuidado esto es un producto de funciones entonces hacemos la derivada de un producto de funciones entonces sería la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo cuál es la derivada de y cuadrado 2y por la marquita que sería de y de x listo más la derivada de coseno de xy esto es así entonces la externa sería la derivada de coseno es menos seno si ok que la derivada de 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 coseno es menos seno entonces aquí vamos a colocar de una vez el menos vamos a colocar acá de una vez el menos cos y me queda menos seno y lo de adentro queda igual por la derivada interna que es otro producto la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo listo igual a la derivada de una constante es 0 entonces hay que despejar de y de x ¿cómo lo despejo? pues dejo todo lo que tenga de y de x a un lado entonces me queda 3y cuadrado de y de x menos menos y cuadrado menos 2xy de y de x menos y seno de xy menos x seno de xy de y de x igual a 0 ¿sí o qué? o hay alguna de x al momento listo entonces por ejemplo voy a dejar a un lado lo que tenga voy a dejar a un lado lo que tenga ¿por qué es igual a 0? porque la derivada de 2 es 0 ¿listo? porque derivamos en ambos lados ¿vale? listo es 0 porque la derivada de 2 es igual a 0 hemos derivado en ambos lados listo entonces por ejemplo este menos y cuadrado no tiene de y de x este no tiene de y de x entonces paso al otro lado queda 3y cuadrado de y de x menos 2xy de y de x menos x seno de xy de y de x y pasa esas dos cosas sumando es decir y cuadrado más y seno de xy saco factor común de y de x me multiplica 3y cuadrado menos 2xy menos x seno de xy igual a y cuadrado más y seno de xy listo entonces pasamos a dividir todo igual a y cuadrado más y seno de xy sobre 3y cuadrado menos 2xy menos x seno de xy listo y ya esa es la derivada pero necesitamos la derivada en el punto 0,1 entonces donde está la x porque eso es de la forma x y entonces donde está la x donde está la x pongo el 0 y donde está la y pongo 1 entonces me queda 1 al cuadrado 1 más 1 más ustedes ven el puntero que está dando vueltas o ese no lo ven no así listo entonces 1 al cuadrado es 1 más seno de esto es 0 por 1 o sea 0 seno de 0 es 0 entonces esto da 0 1 sobre 3 ¿por qué? porque eso es 1 al cuadrado 1 esto da 3 menos esto da 0 ¿sí? porque 0 por esto 0 y esto da 0 también entonces queda 1 tercio me queda 1 tercio entonces la ecuación de la recta tangente va a ser igual entonces a que L y que es tangente al punto 0,1 va a ser igual entonces a que y menos y sub 0 pero y sub 0 sería 1 igual a la pendiente que nos dio un tercio por x simplemente porque x sub 0 es 0 entonces queda x menos 0 que es x listo y ya ustedes pueden dejar eso de la de la forma y igual a mx más b o sea y igual a un tercio de x más 1 o de la forma x más b por ejemplo acá según veo la respuesta esta es la forma x más b y más c igual a 0 que sería entonces dejar un tercio de x menos y más 1 igual a 0 listo hay alguna duda de este ejercicio muchachos tienen alguna duda listo entonces pasemos al próximo ejercicio tómenle pues el pantallazo debido tómenle el pantallazo como saqué un tercio listo yo lo saqué de la siguiente forma sabemos que y de x representa la pendiente de la recta tangente al punto entonces ya si yo quiero conocer la la pendiente si quiero conocer la pendiente de la recta tangente al punto al punto 0,1 es sino reemplazar 0 en x y 1 en y entonces entonces queda 1 al cuadrado porque vea que esto es de la forma x,y entonces 1 al cuadrado más seno de 0 que es 0 entonces esto se me va entonces me queda 1 me queda abajo 1 al cuadrado que es 1 por 3 me queda 3 acá menos 0 porque seno de 0 va a 0 y esto va a ser 0 y queda 1 tercio listo dale bueno tomen el pantallazo que voy a proceder a borrar a borrar esto listo entonces vean que la respuesta es efectivamente la que tenemos ahí listo vayan pensando entonces este ejercicio y me dicen cómo es ese es un ejercicio así típico de parcial ¿qué podríamos hacer ahí muchachos? primero garantizar continuidad que una función tiene que ser continua en todo su intervalo ¿no? para que sea derivable primero garanticemos eso que sea derivable que sea continua y luego lo de que sea derivable entonces aseguremos o bueno verifiquemos continuidad en 1 en 1 listo entonces acuérdense que 1 verifica continuidad con los límites laterales de la función de x cuando x tiende en este caso es a 1 por la izquierda 1 por la izquierda son los x menores que 1 o sea x al cuadrado en este caso ¿sí? y esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha es decir a x más b ¿sí? los 1 1 es mayor bueno 1 por la derecha son los mayores que 1 y para que sea continuo tenemos que garantizar f que eso sea igual a f de 1 ¿y qué es f de 1? meto aquí el 1 y aquí me dice que esta función se toma cuando x es mayor o igual a 1 entonces me queda a más b ¿listo? entonces ya resolvemos esto me queda aquí 1 igual a y resolvemos aquí me queda a más b igual a a más b como estas dos voy a trabajar con estas dos entonces me queda que a más b igual a 1 va a ser entonces mi primera ecuación ¿listo? ahora eso es una 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 ecuación en dos variables necesito sacar otra ecuación ¿cómo la saco? ahí sí me toca con la derivación voy a enseñarles dos métodos uno aplicando la definición con la definición derivadas laterales entonces nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x x al cuadrado menos ¿quién? menos f de c o sea menos 1 por la ajá y aquí x menos f de c tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha por la derecha sería entonces f de x x más b menos acá es 1 muchachos porque si yo reemplazo x al cuadrado en x menores que 1 me da 1 1 al cuadrado es 1 cambio aquí va a cambiar acá sería f de 1 por la derecha quedaría a más b ¿alguna pregunta de eso? o bien o sea a lo que me refiero es que acá es f de c sí acá es f de c pero ese f de c en este caso es 1 por la izquierda entonces serían los 1 x menores que 1 entonces x al cuadrado o sea 1 al cuadrado sí porque es f de 1 por la izquierda aquí hacemos f de 1 por la derecha es decir los x mayores o iguales a 1 entonces quedaría f de 1 por la derecha a más b mucho con el signo y pues continuemos entonces la gracia es eliminar la indeterminación entonces factorizamos acá hacemos distributiva se me cancelan los x menos 1 y me queda x más 1 igual igual al límite que se tiende a 1 por la derecha de a x más b y se me va a que se me dan las b y me queda a x menos a sobre x menos 1 si yo reemplazo acá el 1 de una vez me queda 2 es igual a límite cuando x tiende a 1 por la derecha de a por x menos 1 sobre x menos 1 se me va y me queda entonces que a es igual a 2 entonces esta es mi segunda ecuación voy a cambiar de color haciendo entonces 2 en 1 queda a que es 2 más b igual a 1 es decir b es igual a 1 menos 2 es decir que b es igual a menos 1 entonces me queda que f de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 1 y aquí me queda a pero ¿quién es a? 2x más perdón y sería menos 1 pero bueno lo voy a dejar así si x es mayor o igual a 1 d es derivable en x igual a 1 ahora ese es un método pues con la definición listo esto de continuidad es hay que hacerlo sí o sí siempre se debe verificar continuidad siempre ahora este es más opcional vean pues cómo vamos a hacer esto en menos pasos vean pues vamos a hacerlo por reglas de derivación entonces sería f' por la izquierda esa sería la notación de f de x es igual a ¿quién? pues si yo derivo a f de x por la izquierda ah bueno en 1 me falta colocar aquí no era de x sino de 1 es derivo el x al cuadrado y le emplazo el 1 entonces me queda 2x o sea 2 sabemos también que f' de 1 por la derecha es igual a esperan que si yo derivo esto sabemos que a y b son constantes entonces me queda simplemente a ¿no? sí o qué porque b se va da 0 y a x la derivada es a ahora ¿qué pasa? que para poder garantizar con derivabilidad estas dos derivadas deben de ser iguales entonces ¿qué hago? las igual ¿y qué me queda? a igual a 2 y vea que realmente en dos pasitos en tres me ahorré todo esto ¿sí? todo eso me lo ahorré y ya si no reemplazar ya eso me queda mi ecuación 2 ya esto sería mi ecuación 2 y ya hacemos esto de nuevo ¿ven cómo es de fácil muchachos? ¿alguna duda de este ejercicio? ¿todo claro? ah bueno listo bueno ¿qué no entendiste? este de acá el que está en listo lo que pasa es que este este que tenemos acá a ver este que tenemos acá es garantizar derivabilidad por medio de la definición de derivada en un punto ¿sí? porque queremos garantizar derivada en este punto específico listo esta es por la definición ahora esta es mediante reglas de derivación me faltó copiar eso garantizar derivabilidad por reglas de derivación entonces ¿qué hago? cojo f' d por la izquierda de 1 entonces ¿qué hago? derivo derivo x al cuadrado me queda entonces 2x y reemplazo 1 es decir que me queda 2 luego lo mismo acá derivo a x más b o sea a a ¿sí? porque b es una constante y la derivada de a x es a y ya listo y ya como tenemos que garantizar continuidad derivabilidad como se debe garantizar derivabilidad se igualan las derivadas laterales listo y por eso me queda a igual a 2 ¿alguna duda? ah bueno que bueno que le haya quedado claro tomen entonces el pantallazo y bueno veamos a ver que otro ejercicio nos trae esto ¿ya le tomaron el pantallazo? listo entonces nos dice hallar la derivada a ver yo lo copio en otra porque ya me da como cosa whiteboard ah pero este también pero este se puede cerrar entonces nos dice que bueno hallar la derivada de de y igual a raíz cúbica de x de x a la 4 más 1 a la pi aunque aunque este lo pienso mejor dejar para la próxima clase sí para poder explicarles el método de para explicarles el método de de derivada logarítmica de que hay dos formas una con una con una nos da muy largo cambio por el otro nos da cortico no me diga que no tengo más ejercicios pues así de derivada de trigonométricas hagamos esta pues hagamos esta ya dentro de ocho días todo lo que tiene que ver con lo logarítmico exponencial hiperbólicas y las inversas y razón de y lópit entonces hallar la derivada de y igual a eso entonces inicialmente vemos que esto es un cociente entonces aplicamos el cociente y prima va a ser igual a la derivada del de arriba que la voy a dejar expresada por acá por el de abajo sin derivar si menos el de arriba sin derivar sobre el de abajo al cuadrado listo ah bueno aquí me faltó el de abajo derivado si listo entonces resolvamos esas derivadas que quedan ahí y quedan entonces y prima es igual la derivada de este es la derivada de las sumas entonces la derivada de este es un producto me queda la derivada de tangente de x que es secante cuadrado de x por el segundo sin derivar no más el primero sin derivar por las derivadas del segundo la derivada del segundo secante por tangente más la derivada de raíz de x que es 1 sobre 2 raíz de x y todo eso bueno este si lo dejaré expresado como porque ya veo que esto es muy muy grande puntero la c pluma entonces esta es la derivada por dios esta es la derivada de tangente de x secante de x más raíz de x listo voy a dejarlo expresado para que ustedes vean si no reemplazar y ya luego de si no la derivada de cotangente más cosecante de x la derivada de cotangente es que fue la que demostramos menos cosecante cuadrado de x más bueno menos porque la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente y ya si no reemplazar reemplazar donde hemos dejado expresadas las derivadas las derivadas esto no 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 no